Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contento de compartir esta velada en un café con, acá en el Centro Cultural de la Reina, en la Sala Nemesio, con dos invitadas de lujo. Bueno, quiero que demos, por favor, un fuerte recibimiento a Ángela Acuña y a Valentina Cayosi, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este es un encuentro que estamos haciendo de manera periódica en la Sala Nemesio. Esta es una sala relativamente joven y que ustedes pueden ver ahora mucho más armada y tener a esta invitada un verdadero lujo. En esta jornada vamos a hablar con ellas dos sobre la realización de una era que quizás no es demasiado tomada en cuenta, a pesar de todo lo que involucra, que es la música. La música es una película que para mí es como el alma de una producción audiovisual. Y desde ese punto de vista también espero muchos comentarios, preguntas, consultas y reflexiones de parte de ustedes, el público. Yo también puedo llevar la conversación, aunque sinceramente me sentiría más como si hablaran ustedes. Bueno, y la presentación de nuestra invitada, Ángela Acuña, es la compositora de la película que acabamos de ver, Los Padecientes, con Héctor Noguera y familia. Y es una película que yo creo que crece exponencialmente gracias a la música que ha creado Ángela. La Ángela también, entre muchas películas y títulos, es autora de la música de Bestia, el último cortometraje chileno que ha sido nominado al Oscar y, de nuevo, cuya música hace un relato y rompe de manera paralela la historia, de una manera demoledora. Ella es ganadora de múltiples premios y está aquí con nosotros, tiene una carrera vastísima también y debo sincerar que ella puso la música de mi primer cortometraje, que ganó tres premios en Leu y tiene una canción preciosa, se llama Winka y se llama I Sol. De nuevo, un aplauso para ella, por favor. Y Valentina, Valentina es una persona muy talentosa y que ayer pudimos ver, los que asistieron a ver la película y de pronto el amanecer, una verdadera obra maestra del cine chileno y ella pone todo su talento y toda su capacidad artística a la hora de crear. Y yo creo que la película, para recrear y ayudar a que la película tenga ese espíritu y también esa presencia. Y de pronto el amanecer para mí es tal vez la película que usted no sabe que es la mejor película del cine chileno de los últimos 30 años. Y es extraordinaria. Y lo que hace nuestra invitada allí es fenomenal. Es una película que ocurre a lo largo de casi tres horas de duración. Resume nuestra reciente alma chilena. No quiero ser comparativo, ni menos comparar a nuestras invitadas con compositores hombres, pero lo que pasa con esa película musicalmente me recuerda mucho a la experiencia de Erase una vez en América, de Sergio Leone. Es muy hermoso, tiene una composición y una compañía especial con la historia. Le quiero pedir también un fuerte aplauso a ella, que tiene mucha experiencia en el audiovisual y también en el área también de publicidad, pero sobre todo quiero destacar su experiencia y lo que hizo magníficamente en esta película que pudimos ver ayer acá. Un aplauso para ella. Y quiero partir también por un hecho súper importante. Acaba de ocurrir ayer en el Día Internacional de la Mujer y creo que es súper bueno poner en valor y la reivindicación que significa que siendo mujeres son compositoras. Y muchas veces las personas como que dicen, ¿y tú qué hiciste en la película? ¿Qué parte hiciste? Bueno, hice la música y es súper relevante. Hablar de esa experiencia como de romper la barrera de lo que significa ser mujer y participar en un mundo tan masculino como el de la industria creativa cinematográfica, especialmente en Chile. Ángela, ¿quisieras comenzar tú respondiendo esa pregunta? No. No, paso. Primero que nada, muchas gracias. Qué bueno que hay gente increíble que se queden a conversar de lo que acabamos de ver. Le agradezco mucho a la Consuelo Castillo por empezar y a Ernesto también por esta... Es una música paralela, un homenaje para ti. No, muchas gracias y vamos a hacerlo así como simbólicamente, no muy largo por supuesto porque estamos todos volviendo al trabajo cansados, pero yo agradezco mucho esta instancia de estar con la Vale acá también, a quien conozco hace mucho tiempo y admiro y quiero mucho. Estamos inventando nuevas maneras de trabajar juntas y lo que dice Ernesto, sí es cierto, es difícil para todo, es difícil en Chile para cualquier artista, hombre o mujer. Es así, no difícil desde la queja, es difícil para hombres y mujeres porque sabemos por qué, porque el arte realmente está subvalorado en este país hace muchos años, sabemos por qué también. Y yo quiero rescatar lo bueno, quiero rescatar que haya estas instancias, estos lugares que nos permitan... Por ejemplo, yo esta película y a la Vale también le debe haber pasado, ver la película que uno hace en pantalla grande y con un sonido de primer nivel es una maravilla, así que eso primero para ustedes agradecerles, es muy emocionante ver porque uno la hace en un lugar un poquito más chico todo, ¿no? Primero en un lugar chico que es la cabeza y luego en el piano o como sea que uno componga y luego en una pantalla, pero esto es otra cosa, esto es magia, es decir, es magia y es lo que yo, particularmente yo siempre quise llegar a hacer esto, música para películas, naciendo en Chile, viviendo en Chile, sabiendo lo difícil que es y siendo mujer, desde mi lugar no puedo hablar tanto de eso, Ernesto, tú sabes, porque yo metí en una familia de músicos y músicas y artistas, entonces lo siento y la Vale también. Y también de alguna forma es como de doble filo eso, porque si bien tenemos las herramientas y la expertise y conocemos el medio, finalmente siempre hay una piedra de tope cuando uno es mujer, no porque sea culpa del otro que está al lado, sino que porque siendo mujer tú eres mamá y tú te preocupas de los hijos, ¿cierto? aunque tengamos una pareja, un compañero muy amoroso y cercano, pero es así culturalmente. Entonces, no es que lo hayamos pasado terriblemente mal en nuestras carreras, pero es un poquito, por no decir, bastante más difícil. Entonces, no sé, vinculándolo con eso que tú hablaste de este mes conmemorativo, que ojalá fuera todo el tiempo, porque esa es la cosa, que es como ya marzo, las mujeres, esto pasa todo el rato, las mujeres tenemos más problemas para realizar lo que creemos que es súper natural de hacer, en nuestro caso, hacer música para las imágenes y la historia que propone un otro, ¿cierto? Entonces, desde mi lugar y como compositora, he tenido súper buenos compañeros directores y solo he aceptado buenos proyectos, proyectos que me signifiquen un crecimiento, poder aportar desde mi creatividad y desde mi expertise, a partir, o sea, desde, no sé, pues desde que soy muy chica, y creo que, no sé, que es una experiencia muy linda ser compositora, hacer música para imágenes, y siento que hay que solamente seguir haciéndolo, darle, y confiar en que las cosas también cambian, hay un cambio profundo, yo siento, desde muchos lugares, y la resistencia artística es uno de esos, entonces yo estoy con toda la esperanza y ganas, y me llena de alegría que estemos hoy día aquí, poquitas personas, y importantes personas, que estamos dándonos el tiempo de ver una película y después hablar de la música, es algo bastante sui generis, por decirlo menos, en este país, ¿no? Entonces, eso, estoy muy contenta de estar acá, y también está mi productora Ibarra Seix, ¿La barra? ¿Productoria Amor? ¿Productoria Amor? Y Amor, también. ¿Por qué no decirlo? Pero hay un equipo gigante también detrás de la creación de una banda sonora. Hay una primera idea musical, un acercamiento con el director, un acercamiento, un enamoramiento con el guión, con la historia, ¿cierto? Luego ver qué se puede hacer, cuánta plata hay. ¿Cuánta plata hay? Es un gran tema, porque para publicidad siempre hay plata, pero nosotras sabemos con la Vale que nos la ingeniamos para que finalmente sea un producto, que no le llamamos así, pero que ustedes escuchen lo mejor posible desde nosotros. Entonces, desde ese lugar también yo trabajo con músicos reales, no tengo nada en contra de lo otro, pero no tengo esa forma ni ese conocimiento. Entonces, también aquí está una violista, Fedora González, con la que yo trabajo mucho. Y me gusta esa experiencia de trabajar con músicos reales. Ay, pero yo voy hablando como media, ahora sí que voy a parar. Vale. ¿Qué es tu perspectiva sobre lo que planteamos al inicio? Lo difícil de tal vez, siendo mujer, irrumpir o estar en un lugar tan interesante y crucial como la banda sonora en una película, en la música de una película. Sí, bueno, primero que nada, agradecer la invitación. Un honor estar junto a la Ángela, que es como mi ídola dentro de la música acá en Chile. No, es que yo quiero contar una historia. Por favor. Yo, no es que, o sea, no, sí tiene mucho que ver con esto. Yo era en el 2005 o 2006, yo estaba en primer o segundo año de la escuela, estudiando composición, veo la película Padre Nuestro. Y la estaba viendo con mi papá. A mí me encantó esa película, una película chiquitita, súper, pero es una película muy linda. Un libro sepulver. Sí, muy linda. Escuché la música y estaba estudiando música. Todavía no sabía que era, que mi fin era llegar a música para audiovisual o cine. Escuché la música, qué linda la música, le dije a mi papá, cómo se pasó, como simple, pero concreta, muy expresiva. Y veo los títulos, Ángela Acuña. Y dije, no, es mujer, me muero, mi ídola. Todavía no la conocía, la Ángela ni nada, pero pasó a ser como mi superhéroe por lo mismo, finalmente, porque yo venía entrando a una carrera de composición en la cual, ya antes, habiéndoselo planteado a mi profesor de música, apunté tú, me dice, chuta, vale, pero es un mundo súper masculino igual, ¿cómo te vas a meter en eso? O sea, ya hay un precedente que dentro del mismo rubro musical de la gente que está dentro, como que ya el compositor es un mundo invadido de hombres. Que está bien, no está bien ni mal, si finalmente nosotras hemos llegado a donde estamos por el trabajo que hemos hecho, no por ser mujeres, ni por ser mujeres particulares, ni nada por el estilo. O sea, básicamente, por sacarnos la cresta. Pero sí, es una carrera muy masculina, y más aún en la industria creativa, audiovisual, hay ciertos roles, y le he dado muchas vueltas, sobre todo en el último tiempo, hay ciertos roles como de liderazgo que no están tomados por mujeres, están muy tomados por hombres, pero no porque se diga, oh, es que tiene que ser hombre, no. Yo creo que hay como un inconsciente que no estamos acostumbrados o no se confía en un rol femenino porque no está establecido, no hay suficientes, somos pocas. Todavía hay que avanzar, hay que avanzar. Cuesta, cuesta la credibilidad en la composición para publicidad, tampoco hay mujeres. Este es un tema que le hemos hablado con la Ángela porque nos ha tocado otras veces que nos han convocado por este mismo tema. De hecho, ¿cuál fue el...? El Festival de Cine y Disney, creo que fue el último que habló. Sí, no, pero también un compositor nos llamó por... Bueno, alguien también que nos invitó como a... Bueno, nos pasó bien seguido. ...conversatorio. Sí. Y me preguntaba, ¿hay más mujeres, hay más mujeres? Y nosotras... Pero igual es como que te preguntan como que fuera culpa de uno también. Además... Oye, pero ¿cómo no hay más mujeres? ¿Cómo no hay más mujeres? Y nosotras hemos buscado como, uy, hay alguien más que se dedique a hacer música para cine o que tenga una banda sonora sobre mujer chilena, y no hay. También hay que considerar de que este rubro, como la música para audiovisual, igual acá en Chile está súper en pañales. Tanto la educación de esto como los medios para lograr una buena banda sonora. O sea, lo que decía la Ángela, nosotras nos acomodamos también en gran parte de los presupuestos. Y es una lata, porque creativamente decir, ok, qué linda la historia, qué lindos los personajes, enamorarte de todo esto, y que casi que tu cuarta pregunta a todo el proyecto sea, ¿y cuánta plata hay? Porque en base a eso nosotros tomamos la decisión, ya, ok, vamos a hacer una orquesta gigante, vamos a hacer una... Es gran parte de la decisión. ¿Cuántos días tengo para poder grabar en un estudio? Ah, no, entonces la mitad la voy a hacer orquestación mía y la otra mitad la voy a hacer real. Y, ¿cachai qué triste? Porque al final te estáis, perdón mi francés, te estáis piteando una interpretación humana que le va a sumar un montón de emoción a lo que tú dices que en gran parte puede ser el alma de la película. Sí, yo creo que esa valoración además tiene que ver con la... Esa falta de valoración más bien tiene que ver con que en los equipos tecinos, en los rodajes, yo mismo estoy empezando a hacer rodaje, la presencia femenina es casi nula. O sea, es súper heavy. Es muy acuático. Nosotros recién hicimos un video cortito con una productora en base al 8M y la decisión fue que toda la producción, o sea, todo el equipo técnico fuera mujer. Porque era parte como, hagamos algo para mujeres, no, no para mujeres, hecho por mujeres. Desde el GAF, la GAFER, eléctrica, directora de foto, todo el equipo. Y lo logramos, pero por ejemplo, directora de foto, no encontramos ninguna chilena. Encontramos solo una brasilera que está radicada en Chile. Pero no hay. Sí, es súper difícil. Es muy heavy. Es súper difícil y creo que falta justamente esa sinergia, ese diálogo en donde podamos generar puntos de encuentro en la industria y donde haya más espacios para mujeres. Acabo de hacer un cortometraje donde casi todo el equipo eran mujeres. La directora de foto, en fin, creo que es muy valioso. Bueno, y espero que en la música. Entonces todo va a estar muy hilado por esa idea y creo que es fundamental. Y no creo que sea en este caso una mera propaganda o buena intención. Es necesario. Es necesario porque es otra energía y otro aporte al momento del rodaje. Ahora quiero, antes de dar la palabra, quiero hacer la última consulta sobre los métodos, su fórmula de trabajar una partitura, una banda sonora. Sabemos que la limitante económica juega mucho. Pero ¿desde dónde parten? Parten desde instrumentos de cuerda, piano. ¿Cómo generan la historia? ¿Cómo se genera algo nos contó Ángela respecto de este enamoramiento que hay que tener y ver cómo funciona la historia? Yo creo que todas tenemos, todos, todas, todas, todos, tenemos maneras distintas de enfrentar una creación artística y ahí uno no se puede meter. Pero si me preguntas a mí cómo parto, parto primero escuchando al director o la directora y leyendo el guión, entendiendo la historia desde ese lugar, de esa persona, porque no es mi historia que yo quiero contar, sino que es una música para una historia de otra persona. Entonces, eso ya es algo, creo que es un punto importante, no arrancarse con los tarros, como se dice, y siempre estar al servicio del director o creador principal. Y la cosa más técnica, que es un poco fome igual, que aquí habemos poquitas personas y no músicos, para hacerlo más ameno, yo parto desde el piano, que es mi instrumento primero y que tiene armonía, como la guitarra, y parto de ahí de a poquito, pero fíjate que lo último que uno hace es sentarse a escribir, uno se nutre de cosas primero y se aparecen las imágenes sonoras, las cosas, y luego el momento más complejo, más arriesgado, es sentarse a escribir esto y a tratar de que otro músico lo toque, porque también hay otro proceso ahí dentro de eso que es muy bonito, que es que uno escribe algo, pero también tienes que confiar en el otro que lo toque. Yo generalmente escribo las partituras bien abiertas y confío en los músicos con los que estoy trabajando. Creo que ahí crece muchísimo el producto, de nuevo, que es una palabra asquerosa, pero producto artístico, porque ahí hay un otro, una otra involucrada que le aporta, y le aporta desde que yo elijo a esta persona, porque me gusta, no como toque, porque sea la persona que toca mejor, sino que para esta película, para este corto, para esta obra, es la persona que yo pienso y ahí puedo decir ya, soy la directora musical, la compositora, entonces puedo tomarme esta licencia. Es un trabajo muy de artesano, siento, y que es lo que a mí me gusta particularmente, y no tengo recetas ni fórmulas para hacer nada, todos los proyectos son distintos, y creo que lo que sí es claro es que me gusta trabajar desde menos a más, por supuesto, siempre pensando que el relato musical es un relato paralelo a la emoción o a los sentimientos de cada personaje o del ritmo de la historia también, pero creo que cada uno puede encontrar eso y buscarlo. Yo no estudié composición para cine ni para nada, pero sí aprendí desde el teatro, porque el teatro es aquí y ahora y tienes que hacerlo aquí y ahora, porque si no, next, o sea, el próximo compositor que entra. Entonces, ahí aprendí desde la inmediatez, y eso creo que tiene su valor también, pero claro, yo no podría hacer clases de esto que hago, aunque, oye, que no me escuchan, que me contrataran para ser el magíster, no, mentira. Pero siento que... Aquí no sale, Ángelo, aquí no sale. Aquí no sale. No, pero siento que esa es la gracia de lo que hacemos, porque cada cosa es muy distinta de la otra. Y tu método, Valentina, y con eso cedo la palabra a nuestros queridos asistentes. Sí, bueno, como dice la Ángela, al final hay un orden inicial que es con director, directora, guión, nutrirse de los personajes, entender qué es lo que busca la directora, director, y cuando ya viene la parte de uno, que es como la búsqueda personal, también como dice la Ángela, cada proyecto es muy diferente, el approach, por tanto tú que llevo en cada proyecto, siempre ha sido muy distinto, a veces me vienen unas bolas muy cuáticas, que tienen que ver como con la sonoridad, y a veces como que busco como características del personaje, en ciertas características de ciertos instrumentos, es medio rayado igual, pero solo tiene sentido para uno, pero igual se refleja al final, tiene una, como que uno logra, siento, cierta profundidad. O sea, como hay instrumentos que son más dulces, más acogedores, otros que son más estridentes, y como que eso igual lo voy relacionando con los personajes, que es lo que quiere decir el personaje, encontrarles un motivo, como que me gusta mucho trabajar con motivos melódicos que voy replanteando según las situaciones en que se encuentra el personaje. Pero más que nada es buscar cómo suena esta película. Y esa búsqueda es como la Ángela me va a entender, hay un momento mágico en que se te sincroniza tu música con sus timbres, con sus tiempos y con la imagen que te entrega, y que uno dice, clic, esto es, y se genera una magia y se te paran los palos a uno. Un momento como que sincroniza. Pero también es bien femenino, porque si hablamos con compositores hombres quizás... Ah, sí, puede ser que no lo capten. Y así como que el tiro es como, uy, esto ya. Y uno descansa y dice, ahí va. Porque hay cosas que la película, yo siempre digo, la película te lo vomita. Uno le puede poner una música y la película es como que lo vomitaras, como esto no funciona, o la sientes mucho. Muchas veces la música es mejor que tú no te des cuenta. Te está ayudando, está narrando con todo, con los actores, con la imagen, con el sonido, con todo, pero tú no sientes, no eres capaz de cantar la melodía, pero está haciendo bien la pega, ¿verdad? Y hay veces que la tienes que sentir. Entonces es un gran nivelador la música. Nosotros jugamos con eso. Necesitamos emocionar, emocionar más, démosle más. Necesitamos restarle un poquito esto, esto está un poco pasado. Lo restamos con la música. Entonces es muy mágico lo que pasa. Te puedes transformar la película con la música. Y eso es muy... O sea, bueno, perdón. Fue la volada. Excelente. Perfecto. ¿Alguien del público desea hacer consultas, reflexiones? Sí, por favor. No, 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 no. Es para la grabación, para el registro. De lejos esto es... Qué vergüenza. Aparece. No, solamente un comentario. Es una reflexión. Mientras hablaba, cuando siempre la cuarta pregunta es ¿cuánta plata hay? Yo estoy segura que John Williams no hace esa pregunta. No. ¿Han Zimmer tampoco? John Williams. No, te voy a hacer esa pregunta. ¿Han Zimmer? Claro. ¿Han Zimmer es granísimo, creo? Mi comentario era de que cuál pintor John Williams posee todos los colores posibles del arco iris. Con todas las técnicas posibles. Tienes óleo, tienes acuarelas, tienes todas las técnicas posibles. Y hace unos paisajes sonoros bellísimos, por supuesto, sin duda. Sin embargo, ustedes con los colores primarios, con tres colores, también logran una profundidad que le da quizás más valor, porque con poquitos colores logran una cosa espectacular. Digamos, ahora justamente lo que hablabas tú de que la música tiene que ser una compañera viendo la película y por eso quise venir, porque es distinto verlo en el computador de la casa con audífonos que verlo en una sala de cine. Es justamente eso. De repente uno se da cuenta que hay música y yo, bueno, tengo una cercanía especial con Ángela, está más pendiente. Pero es eso, es una compañía y no uno que se vaya a pasar por encima, como a veces sucede con las películas más hollywoodes. Eso era el comentario. Bueno, el comentario, porque eso no, claro, es como, es súper loco, porque si pensás, yo si pienso en Hans Zimmer, por ejemplo, las melodías más importantes de Hans Zimmer, o sea, son un piano con cuatro notas, ¿sabes? Entonces también siento que en algún momento nos va a llegar, a lo mejor no, a lo mejor no es lo que buscamos, también tiene que ver con la libertad artística, ¿cachai? No que aspirar a eso. Si yo, por ejemplo, quisiera trabajar en eso, ya lo hubiera hecho, ¿cachai? Porque de verdad soy tan así que, no es que no quiera ganar más plata, para nada, pero estoy contenta con lo que he hecho, con las oportunidades que he tenido, sobre todo de las historias con las que me he encontrado, ¿cachai? Entonces uno es versátil porque uno estudió también esta cuestión y en un momento si un director te dice, mira, hay toda esta plata para que haga una cuestión con orquesta de 80 músicos, ya, vamos, lo hacemos. No, pero no parte desde ahí la creación. No, pero igual hay un tema con el trabajo creativo. No, no, sí, es que estoy súper de acuerdo contigo. Yo cuando me hablo del presupuesto no estoy hablando a que me gustaría o nos gustaría siempre hacer una música con una filarmónica, hueón, de Berlín, traerla para acá. No tiene que ver con eso, tiene que ver con varias cosas, tiene que ver. El trabajo creativo no es, si es que uno está haciendo una música y tú te sentaste dos horas a componer, después te paraste y seguiste tu día, tú no terminaste de trabajar en esas dos horas. Tú sigues trabajando todo el día pensando en cómo le doy la vuelta y eso es una característica del trabajo creativo en general. Todos los que nos enfrentamos a esta pega estamos 24-7 pensando en la obra en la cual estamos involucrados en ese momento y el cerebro no para y no se apaga. Y de repente se te prendió la ampolleta, corriste al computador o al piano o a donde sea, es que yo sé, pueden llevarse. Entonces, y te sentaste y quizás las ocho horas que pasaste pensando, haciendo y bañando a los niños, que no sé qué es la gana, en una hora que te sentaste de vuelta a trabajar lograste concretar esas ocho horas de pensamiento. Entonces, finalmente el trabajo activo versus el pasivo es un conjunto. Entonces, ¿a qué voy? Si es que uno tuviera, ponte tú, fuera el presupuesto más holgado. Quizás, no sé, la Hildur, ¿cachai? La que hizo, la compositora de la música del Joker y la serie Chernobyl. O sea, es una mina que, ganadora del Oscar, toda la cuestión, toda la chaya. Es una chelista también, no sé, nuestra Hildur. Ella no trabaja con grandes orquestas, para nada. Pero tiene un buen presupuesto. ¿Y qué significa eso? Finalmente, es que te puedes tomar el tiempo necesario para darle a la obra. Ese tiempo también vale. ¿Cachai? Entonces, o se puede dar el lujo de decir, ¿sabéis qué? Voy a grabar cuatro chelos, pero los quiero grabar de tal manera particular que me voy a demorar cinco veces más que si es que lo tengo que hacer apurado con el presupuesto que tengo. Entonces, claro, no se trata de una gran orquesta. Muchas veces una música que es solamente un chelo y que es muy minimalista y muy narrativa, tiene el mismo valor que la música para una filarmónica. Sí, claro. Finalmente, la composición es la melodía y la armonía. Es un súper punto. Es un súper punto. También está bueno casarse con el productor. También, eso ayuda. Ayuda en el presupuesto. ¿Teníamos otra pregunta? Bueno, gracias por estar acá. Yo tuve la suerte de ver la película ayer también. Y me quedó dando vuelta también la música, la corte maravillosa. Además, en el entorno de Chiloé, el bosque. Entonces, desde ahí mi pregunta para las dos. Pero algo han dicho que tiene que ver con el proceso creativo. En el proceso creativo, ¿se incluye el ver imágenes a nivel de máster o qué sé yo? O para poder impregnarse de lo que iba pasando. Porque me imagino yo que debe ser distinto el tener una buena conversa con el director y leerse el guión y qué sé yo, a ver la imagen, ¿no? Y tal vez después de ver la imagen, decir tú, debería haber compuesto algo distinto o qué sé yo. Entonces, la pregunta es si en el proceso creativo de la musicalización de las películas incluye el ver la película, no sé si terminada, no creo, pero algún máster, alguna cosa que a usted les pueda empaparse de la emocionalidad que el director les relató en esa conversa y que le dieron en el guión. Depende del proyecto, porque, por ejemplo, hay algunos proyectos que requieren, o sea, en todos tú ves la imagen mientras vas trabajando la música igual, o sea, eso sí sucede. Pero hay proyectos que requieren que uno tenga ciertas músicas compuestas para el rodaje, para ponerlas a los actores, o hay directores que les gusta tener algunos motivos principales para inspirar a los actores. O sea, a mí ya me ha pasado con dos películas. O para ensayo, o de repente hay música que tienen que bailar. O que cosas así suceden, o que se tienen que tocar ahí en vivo, por alguna otra razón. Entonces, ahí, claro, la conversación con el director es clave, porque al final él es tu guía en ese sentido, como en términos, y claro, y si es que uno dice, es en Chiloé, uno se puede inspirar en ciertas imágenes de Chiloé, ciertos, ¿cómo se llama?, como códigos autóctonos o locales para que nos ayude para la música. Eso es cuando uno necesita algo antes. Pero cuando uno ya está trabajando sobre el montaje de la película, sí tienes la película y tú vas viendo el montaje. Te pueden ir adaptando al montaje después, cortando cosas, maravilloso, vamos. O alargando. Pero uno trabaja sobre un montaje. A mí me ha pasado que voy trabajando en paralelo a medida que el montaje va avanzando, en largometrajes. ¿O hay veces, a ti te pasa en la película entera? No, a mí no, en general no te pasa en la película entera, porque también hay un trabajo con el montajista muy riguroso, pero estoy súper de acuerdo con la Vale, y también pasa mucho en series, que uno trabaja más con el montajista en las series distintas. Hay un trabajo más conjunto, quizás, ahora el día no tanto, pero las series ahora están volviéndose un poquito más como antes en Chile, gracias a Netflix y todas estas plataformas, pero yo hice tres series bien de autor en Chile, que fueron Volver a mí, Geografía del Deseo, Cárcel de Mujeres, que fueron series de autor, digamos, que trabajamos como si fuera cine. Y claro, ahí había un trabajo más con la montajista, con grandes montajistas que eran mujeres, Soledad Zalpate, Entrea Chignoli, ¿qué más? Bueno, pero todo la casualidad que fueron mujeres. Pero súper buena tu pregunta, porque en el fondo uno no tiene la respuesta, ¿caché? Como siempre es distinto. Hay un imaginario dentro de uno, ¿cierto? Con respecto a las conversaciones con el director, pero no existe una última palabra en el momento que estamos haciendo la música. Y muchas veces, como dice la Vale, la música sí aporta mucho para cómo va a ser finalmente esa filmación. En El Príncipe, por ejemplo, que yo hice con Sebastián Muñoz, mi penúltima película, había mucha música prehecha, para escenas que se tocaron en vivo, unos tangos que bailaban ahí. Entonces también eso, como yo lo arreglaba, yo lo hacía, eso también va condicionando en buena forma el color musical de la película, finalmente, ¿no? Porque hay una conversación antes con el director, y hay todo un trabajo de años, o sea, y El Príncipe se borró nueve años en hacerse. Entonces hay toda una, realmente uno llega a conocer y entender lo que el director quiere. Entonces cuando uno ve la película, generalmente, no digo que siempre, porque también nosotros, bueno, yo soy más grande que la Vale, pero yo llevo, no sé, nueve películas, me encantaría hacer cien en mi vida, pero hasta ahora me he pasado de las dos maneras. Entonces, es choro, entretenido. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Alguien más quiere contribuir en la discusión? ¿Alguna consulta, ensayo? Oye, muchas gracias por invitarnos. Estuvo hermoso. Sí. No, no, pero nosotros... Mucha muy bien esta sala, además. Para que haga la promoción. Está increíble. Está increíble. La sala de la mesa tiene una calidad sonora y audiovisual increíble, y están súper invitadas a mostrar sus películas, y me encanta poder hablar de música. Respecto de eso, del proceso musical, o el proceso de la realización, y cómo darle espíritu, o ayudar a que la película tenga más espíritu, a mí me gustaría saber... Y aquí es una pregunta un poco de cajón y bien periodística. Es como los o las compositoras favoritas que llenan o han inspirado su carrera al momento de hacer lo que hacen. Tú hablaste, Valentina, de, en el caso chileno, Ángela. Pero, ¿cuáles son esas referencias? Y especialmente siendo mujer, porque el espectro de compositora es bien reducido, por lo menos desde mi punto de vista. Y claro, mencionamos a John Williams, Hans Zimmer, que son como... No, yo flipé con... Cuando descubrí a Hildur, la que hizo la del Joker, yo flipé con ella. Como que... Y la empecé a investigar, y empecé a sacarle el rollo, y encuentro que es una... O sea, ahora, como que podría decir... Y me encanta porque es actual, finalmente, porque para allá como compositores o músicas que uno admira, me gusta más hablar como de estilos o épocas musicales, ¿cachai? Más que una persona particular, pero en este momento, siendo también una persona muy actual y siendo mujer, Hildur, encuentro que está haciendo un trabajo y es muy inspiradora lo que hace. Además que la segunda parte del Joker va a ser un musical. O sea, es como... ¡Wow! Más riesgo todavía. Quisiera saber hasta dónde va a llegar eso. Y especialmente en un mundo donde parece tan anacrónico, pero yo creo que dialogaría muy bien. No sé... Bueno, es un comentario al margen. ¿Y tú, Ángela? Yo, mira, yo soy bien fome al respecto, porque me gusta todo, en realidad. Absorbo todo. Y principalmente mi... Como mi inspiración viene de leer mucho, de leer los clásicos mucho, de ver muchas películas antiguas y nuevas también. Y como tengo esta formación clásica muy importante en mi vida, estudié desde los cinco años piano y a los ocho años empecé a estudiar en la católica chelo. O sea, estudié muchos años ahí. Pucha, lo siento, pero mi influencia viene desde ese lugar, que la agradezco. Pero mi favorito siempre son los rusos. Los Prokofi, Chosakobi. Todo eso es como mi máxima... No porque quiera copiarlos, ni mucho menos, pero es algo que a mí me motiva mucho. Siempre volver a los clásicos. Y estar atenta también a la música pop del día a día, la cosa que escuchan los niños. Gente más joven, sin menospreciarla. Al contrario, entendiendo por qué les gusta tanto lo que está sonando ahora. Y estar atenta a estar con las antenas abiertas a lo que está pasando en el mundo. Pero sí tengo... Me encanta la chica chelista del Joker, que de hecho me llamaron del Mercurio, fíjate, cuando salió El Príncipe, que había sido hecha antes del Joker, para preguntarme si le había copiado a ella. Porque también es solo chelo el príncipe. En este país somos así. Entonces también... No, me llamaron, me llamó un periodista para preguntarme. Oye, igual le copié a este... El Príncipe lo hicimos dos años antes. Bueno, pero me encantó que fuera una chelista, una chelista de verdad, digamos. ¿Era que ella vio El Príncipe? Seguramente. No, yo creo que fue pasada. No, lo que te digo es que estamos... Está todo muy conectado y todo muy... Pero hay mucha sincronía. Hay mucha sincronía. En los tiempos. Y también hay mucha sincronía entre los instrumentistas clásicos, que hace años atrás no nos hubiésemos atrevido a experimentar con nuestros instrumentos como hacemos ahora. O sea, yo me... Por ejemplo, lo último muy corto que digo, autorreferente total, pero cuando yo me titulé a la Universidad Católica de Chile, mi programa era completamente el siglo XX y me lo cuestionaron y me bajaron un punto entero por eso. Ahora ya no pasa eso. Eso fue el año 97, estoy hablando, cuando yo me titulé. Pero a eso voy que hay que estar atento a las cosas que están pasando, no por ser contraria, ni por ser como mucha pelota, ni por ser choral, sino porque es importante escuchar a las generaciones nuevas y a las vías. Hay que escucharse en general a todos, ¿no? Eso es lo que yo siento, que hay que estar pendiente de lo que pasa, más allá de lo que pasa en tu cabeza. Literalmente hay que tener oreja. ¿Alguien más quisiera...? ¿Hay una pregunta al público? Hola, ¿sabes qué? La he escuchado a ustedes dos, decían que el tema de la música para películas era como un nicho súper chiquitito. También mencionaron que era un tema también de presupuesto. Mi pregunta es bien puntual. ¿Ustedes como referente a esto alguna vez han hecho o han visto cómo potenciar esto? Porque lo pensaba como desde otra perspectiva. Debe haber un montón de talento que se pierde en el camino. Quizás, no sé, te estoy poniendo un ejemplo, chicas o chicos que están séptimo, octavo, que con suerte la profesora de música se da cuenta que tiene un talento, pero que después, que muchas veces pasa que ni ellos mismos lo saben. Saben que tienen un oído, saben que saben tocar un instrumento, pero como nadie los guía, finalmente terminan yéndose, no sé, a un colegio, a la enseñanza media, estudiando cualquier cosa. Entonces mi pregunta es puntual. ¿Hay como organismo gubernamental, a través del Ministerio de las Artes, las Culturas y todo, que potencie esto, o que ustedes lo puedan ver como nicho? Porque si es un nicho tan reducido, quizás es también, no tratar de mirar siempre el arte como un negocio, pero finalmente todo funciona a través del bien y sucio dinero. Y quizás, como te decía, hay un montón de gente que se queda agotado en el camino. O sea, claro, es más fácil, por ejemplo, ustedes que estudiaron esto, ir al conservatorio, o irse a los que estudian música en la católica. Pero yo me estoy viendo como un paso atrás, como buscarlo desde la básica, desde la media. Ya, es que ahí tocaste un punto que es el punto. En la educación, la educación, básicamente. Hay un tema con la educación que todos sabemos, que estamos como a años luz de llegar a un buen lugar, a un buen puerto en general. Con respecto a la música, o finalmente cultura general, a mí me explota el cerebro, así, me explota, y diría tú esta conversación, esta es la segunda vez que tengan el día de esta conversación, que hay un tan bajo nivel cultural que la gente ni siquiera sabe qué es lo que hacemos los compositores. O sea, simplemente yo he dicho soy compositora y no saben qué significa. Entonces yo digo, consumimos todas las personas, música 24-7, o sea, la música forma parte de tu vida el día a día, las 24 horas, o sea, no hay nadie que no escuche música. O sea, es una compañía para cobijarte, para sentirte bien, para bailar, para todo. Y nadie, no es que nadie sepa, pero hay una gran parte de la sociedad que no sabe que hay una persona detrás de eso que la inventa, que la hace, la escribe, la compone. Y esa persona se llama compositora, primero. Entonces, ¿cachai? Como que ahí ya estamos pésimos, o sea, significa que los niños no saben que existe una carrera que es escribir música. Y ya no estamos hablando de música para cine, estamos hablando solamente de escribir música. Entonces, es súper heavy el punto que tocaste, porque, y eso pasa con varias carreras del arte, o sea, yo además de ser compositora trabajo más en el día a día como directora de arte en audiovisual. Yo digo, soy directora de arte, ¿y qué haces? La gente no entiende que hay un ser que hay que construir, que hay un arte que hacer, que hay escenografía, que hay que ambientar, que pasa lo mismo. O sea, el bajo nivel cultural de conocimiento sobre estas áreas es muy bajo. Entonces, los niños no saben que tienen esa opción, punto número uno, ¿cachai? O sea, con eso siento como que ya estoy diciendo mucho. Ahora, de apoyo no sé si existen con respecto a la música audiovisual. ¿Te mentiría si te digo, oh, no, mira, no, sí. Un súper buen punto, ¿cómo es tu nombre? No sé cómo se llama. Vamos a convertir. No sé. Un súper buen punto que hay que trabajarlo mucho y estamos en eso, fíjate que a pesar de todo el trabajo que tenemos, soy testigo también de mis compañeras compositoras, las mujeres vamos más arriba de eso que los hombres. Siempre estamos pensando en educar al resto. ¿Cachai? Y hay muchas cosas, sobre todo en comunas más periféricas, La Pintana, San Ramón. Desde ahí pueden surgir buenas cosas, siento, y estamos pendientes. Así que no te preocupes, todo va a estar. No, sí, y hay harto tema, o sea, entran pocas mujeres, o sea, en mi tiempo, éramos cinco mujeres las que entramos versus los 60 entre toda la generación. Salimos de toda la generación seis, ocho personas con suerte y yo la única mujer, o sea, ya en segundo ya era la única mujer. Entonces, hay un tema de proporción importante y hay un tema también ahí como cultural de cómo funcionan las carreras musicales que espero que ya esté cambiando y ya salí hace rato, pero como muy estúpidamente machista, o sea, yo te contaba la historia, claro. No, pero ahí no, la tomo como tres horas. No, ahí tendría que salir al café. Cuéntate. No, no, cuéntate. Nadie lo va a saber. No, no, es que hay un tema en la educación musical aquí en este país muy, no puedo hablar ahora en mi tiempo, cuando yo estudié que yo salí el año 2008, o sea, ya estamos hablando de la escaleta de la natra, pero que todavía muy machista en términos de cómo se construye esa educación, o sea, muy piramidal, profesor, maestro, muy arriba, debajo de los alumnos, ustedes alumnos, están muy abajo de mí finalmente, no hay una relación de igual a igual, muy intimidante, muy, muy intimidante, y muy el concepto de que las mujeres, es que, ah, mujer, tuve el canto, ¿cachai? Como, es como, ah, mujer, el canto, o piano, ¿cachai? No, composición, ah, curioso, extraño, ¿cachai? Y sí, es muy, la música, yo siento que, que la música, al no verla, no poder tocarla, es muy, uno siente que sale muy de adentro, tú estás narrando emociones, finalmente, con algo intangible, y que te genera una emoción a ti al recibirla, entonces, es muy desnudo exponerse con la música, y en un periodo de que tú eres muy joven, muy chico, y que estás aprendiendo, y de algún punto de vista eres más libre también, cuando estás partiendo, eres mucho más libre porque tienes menos conocimiento, entonces, no te da miedo cometer errores, básicamente. Exponerte a una situación de evaluación, con esto que te sientes tan expuesto, cuando casi todos tus profesores son hombres, los hombres son un poco más duros o quizás juegan un poco, estos profesores, juegan un poco a esta dureza o como decir, no, es que esto está malo, no sé qué, lo que sea, que para las mujeres nos cuesta mucho más sobrellevar ese nivel de exposición, que quizás que los hombres puede ser, y yo siento que por eso sobrellevar una carrera de composición, por lo menos en mi tiempo, como eran las cosas, siendo mujeres es un poco más difícil, como que uno tiene que ser más cuero de chancho o más terca, como digo que yo soy, yo de terca pasé esa carrera, si no me hubiese salido en primer año, es bastante duro, es como un poco la sensación de como lo que cuentan los estudiantes de arquitectura que llegan con su maqueta a taller y que los profesores como, ¡ay! ¡Está pésimo! ¡Pah! Y la rompen y pasaron de largo tres noches, es lo mismo, o sea, en compo uno pasa de largo toda la noche y llegáis como con tu disco tiritando, como, ¿estará bien? ¿Está mal? ¿Qué va a pensar? Porque al final es difícil decir, está mal, está mal si es que te pidieron una cuestión para piano y llegaste a una cuestión para flauta, sí, pero, tienes que ser bien hueón, ¿cachai? No, o sea, pasa eso, hay, hartas cosas pasan, son carreras difíciles las artísticas en ese sentido, son muy expuestas, son, es difícil sobrellevarlo. Muchas gracias. No lo intenten. No lo intenten. Sí, por favor, no lo intenten en casa, hay dobles de acción que hicieron esto y son profesionales en el peligro. ¿Algo más quisiera hacer alguna consulta, reflexión, antes de apoderarme de este stand-up comedy monologar toda la noche? ¿No? Bueno, yo quería, yo quería hacer la última reflexión, agradecer infinitamente la presencia de ustedes acá, para nosotros es un honor, también es importante que conozcan la sala y que podamos seguir continuando haciendo este tipo de conversaciones. súper importante conversar especialmente con creadoras de la talla de ustedes y me encantaría saber personalmente qué música están escuchando o qué tonada o qué canción o qué artista ahora mismo lo está haciendo como explotar. Yo descubrí a unos chiquillos de Liverpool que se llaman Los Beatles si no, no, pero qué música las tiene ahora tomadas. A ver, yo soy súper ecléctica para escuchar música, escucho un poco de todo y... pero escucho harto a la Bjork. Soy fanática y me explota el cerebro mal y los discos antiguos más nuevos, un poco de todo. escucho harta cantante mujer y las francesas me... la Camille me raya, tiene todo un trabajo vocal pero precioso, la Sass también es buena, yo rayo con la música francesa, la Angela con los rusos, yo en... el impresionismo es como mi... mi droga, siempre fue mi droga el impresionismo, así que un poco de todo, los Beatles, soy fanática de los Beatles, desde... muy cabrecita. Hoy yo soy igual terriblemente los Beatles, Silvio Rodríguez, los Beatles, pero siempre, siempre, cuando tengo que escribir cosas como un momento importante vuelvo a Rabel que tiene dos conciertos de piano, para piano, sol mayor y uno para la mano izquierda quien le escribió un concierto a su amigo que en la guerra perdió la mano derecha entonces hizo un concierto para la mano izquierda y tiene Rabel un cuarteto de cuerdas que es maravilloso, que es como mi música de cabecera siempre. Entonces Rabel para mí es como un referente siempre, que ahora también escucho muchas mujeres y sobre todo de canción italiana, Mila, Mía, Rafaela Carrara, toda la... Rita Pagone, todas las italianas siempre me evocan cosas buenas. y que ganas de bailar un tema de Rafaela Carrara ahora en la noche pero estamos en un momento solemne y serio así que no puedes... Bueno, chiquillas, les quiero agradecer un montón que hayan venido, un aplauso por favor. Gracias a los que se quedaron, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y están invitados también a la función de mañana, mañana tenemos Close, una película europea fantástica que no va a ganar el Oscar pero es mejor que Argentina en 1985. Así que vengan a verlo. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?